No, no, Simón, no puedes estar hablando en serio, ¿verdad? Es una decisión tomada. No, Simón, no me puedes hacer esto. Luna, respeta mi punto de vista, por favor. No soporto verte llorando. Mira, Simón, sabes que siempre respeto todo lo que tú decidas, pero esta vez no. Aquí tienes todo, tienes a tus amigos, tienes la banda, tienes tu trabajo. Aquí estoy yo. ¿Qué tienes a mí? Luna, te quiero muchísimo. Te lo prometo. Pero a lo mejor me equivoqué en haberme venido. No lloras más, porfa. Porque no vale la pena. Ya lo decidí. ¿Sabes qué? Yo también extraño mucho México. Pero siento que aquí está conmigo cuando... cuando como la comida de mi mamá. comida mexicana. O cuando estoy contigo. Patinamos juntos y siento la misma sensación de cuando patinábamos en la calle. ¿Te acuerdas todo lo que soñábamos? Que decíamos que cuando íbamos a ser grande íbamos a hacer todo esto juntos. Simón. Simón, por favor, no me puedes hacer esto. Tienes que quedar aquí, te necesito. Porfa, no insistas más porque ya lo decidí. Gracias por escucharme. No, Simón, por favor, espérate. Necesito hablar contigo. Luna, ¿dónde vas? ¿Estás bien? Sí, sí, Tamara, estoy bien. Perdón, ¿puedo ir con Simón a platicar? Es que de verdad es algo muy urgente. Mira, no tengo ningún otro asistente en la pista, no la puedo dejar sola. Esa chica necesita ayuda, porfa. ¿Sí? Gracias. Nico, ¿alguna novedad del Open? ¿Cómo vienen las inscripciones? Muy bien, hay muchos inscripciones. Ay, qué bien. ¿Algún equipo nuevo? No, son los grupos de siempre. ¿Me mostrán la lista? Sí, la tengo allá. Vamos que te la muestro. No entiendo por qué me estás diciendo eso. A mí no me interesa de quién está enamorada Luna. No, claro que no debería interesarte. Sos un chico tan lindo, inteligente, popular, que estés a interesar en una chica tan, tan chiquita. No sé, sería raro. Pero bueno, ¿viste lo que dicen? Que el amor es ciego. No, de verdad, no me interesa Luna. Yo patiné con ella porque Tamara me lo pidió y el beso fue parte de la corrupción. No, 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 no te confundas. No me tenés que explicar nada. Yo solo te lo advertía, por las dudas. Me voy. Me esperan las chicas. Suerte. ¿Qué le pasa a tu novia que me miró así? Bueno, tu exnovia. ¿Será porque ya no salgo más con su amiga? ¿Qué te dijo que te dejó con esa cara? Creyó que estaba interesado en Luna. ¿Y está equivocada? Obvio que sí. ¿Qué haces con los patines? Tenemos que salir para el Open y todavía no tenemos tema. Ah, me había olvidado, perdón. No sé con quién, pero algo te pasa. Y te está pasando fuerte. ¿Estoy equivocado? Quedate tranquilo. Mariano ya está en España y no va a volver. Lo que me preocupa no es que vuelva. Me preocupa que vos quieras irte con él. Estás celoso. ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? Por favor. Papá, ¿qué haces acá? Ah, eh, mejor los dejo solos. Ah, mira qué porcento. Marcasolita. Hasta luego. La regla número uno era que no vinieras al rol. Tenés razón. Tenés razón. Prometo que no voy a volver a invadir tu espacio. Te dijiste exactamente lo mismo la vez que cantaste en el Open con mamá y no estás cumpliendo tu promesa. Esta vez sola. Esta vez es verdad. Te lo juro. Por favor, mirá. Una vida más. Me regalas una vida más. Está bien. Solamente una vida, así que la tenés que aprovechar. La voy a aprovechar. ¿Qué se siente estar con una vida nueva? Pero hablando del Open, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a participar? No, yo no voy a participar. ¿Te imaginás a mí ahí arriba del escenario, con todos aplaudiéndome, haciendo el ridículo? La verdad es que no. No, pero no vas a hacer el ridículo. Si yo no lo hice, están los genes. Sí, igual va. No, ya está. La conversación acaba de terminarse acá. Tenés exactamente cinco minutos para irte del roller. Y contando. Porque si no, ¿sabes qué? ¿Qué? La vida no la vas a tener más. Ah, bueno. No, no, no. La tengo que aprovechar. Sí. ¿Vamos?